Con tu encanto me sabes llevar más allá de mi voluntad Sin palabras tu me comunicas con buen arte tus ansias de dar Tu destreza en casos de amor la aprovecho en mi favor Yo aprendí fiel y enamorada me estremezco sedienta y cansada No das tiempo a decirte que no, reconozco que das lo mejor No nos puedo negar que a tu lado encuentro motivo De vivir y soñar con un mundo mejor y distinto No nos puedo negar que a tu lado encuentro motivo De vivir y soñar con un mundo mejor y distinto Enloquece tu forma de amar y tu fuerza de hombre total Tu destreza en casos de amor la aprovecho en mi favor Yo aprendí fiel y enamorada me estremezco sedienta y cansada No das tiempo a decirte que no, reconozco que das lo mejor No nos puedo negar que a tu lado encuentro motivo De vivir y soñar con un mundo mejor y distinto Enloquece tu forma de amar y tu fuerza de hombre total No nos puedo negar que a tu lado encuentro motivo De vivir y soñar con un mundo mejor y distinto No nos puedo negar que a tu lado encuentro motivo No nos puedo negar que a tu lado encuentro motivo No nos puedo negar que a tu lado encuentro motivo A tu lado A tu lado A tu lado A tu lado Gracias por ver el video.